Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo unboxing aquí en el canal de nada más y nada menos que un juego que ha salido en el día de hoy y que tengo muchas ganas de jugar y de analizar y de jugarlo tranquilamente para analizarlo pero igual lo juego en directo con vosotros en el canal de Let's Play es nada más y nada menos que Mafia 3 en una edición gracias a 2K que es realmente espectacular y os la voy a enseñar la edición prensa que nos ha llegado que incluye lógicamente el juego con la edición de la Steelbook que para aquel que preguntaba en el vídeo anterior que es una Steelbook pues bueno es la caja metálica de toda la vida y aquí podemos ver como es por dentro ¿no? está el juego pero si veis New Bordiaux ahí lo tenemos de fondo preciosa esta caja metálica como podéis ver espectacular creo que la puedes conseguir si pillas alguna de las ediciones especiales ahí veis ahí veis que está el logo de Mafia 3 serigrafiado espectacular Steelbook de Mafia 3 ¿qué más nos viene por aquí? vamos a ver esto le va a encantar a neta porque ya tiene una camiseta de Mafia es una super camiseta de Mafia 3 que le va a encantar de hecho yo creo que se la va a poner solo verla espectacular camiseta de Mafia 3 ¿por qué digo que se la va a poner ella? porque es que es su talla porque suelen mandar tallas pequeñas efectivamente y a mí no me viene buena así que para ella espectacular camiseta de 2K Mafia 3 es muy chula de verdad por otra parte tenemos la camiseta por otra parte tenemos esto aquí vemos New Bordiaux Estados Unidos bueno USA USA y Fika B-Jokes y aquí creo que hay joyas vamos a abrirlo efectivamente encontramos este anillo de calavera guapísimo mirad a ver si se no se no tiene ganas de ponerse la cámara ahora pero bueno es un anillo guapísimo de calavera ahí veis muy chulo luego te viene una pulsera también de mini calaveras ahí veis no se quiere enfocar la cámara no te quieres enfocar pues bueno no te enfoques vale ahora es que es tan pequeño que no lo detecta pero bueno son mini calaveras lo estáis viendo y luego aquí tenemos un colgante también de calavera lo voy a sacar porque está aquí encerrado no sé si lo miraréis bien ahí es un mini colgante también de calavera son unas joyas muy chulas que te vienen en en esta especie de bolsita será de algún robo a saber lo descubriremos en el juego seguramente por otra parte te viene esta baraja de cartas vamos a abrirla a ver que es lo que contiene de que son igual son de póker porque igual en el juego juegan mucho a póker lo cual le vamos a dar bastante uso no es que me guste a mi jugar a póker pero bueno hay gente que si vamos a ver oh que chula vamos a ver si que son de póker efectivamente pero como podéis ver mirad son los personajes del juego y una baraja totalmente normal de póker pero los el joker y el as son dos de los personajes del juego y creo que es una baraja normal y corriente y tiene algunas cartas importantes tienen los personajes del juego de mafia 3 que vemos mira por ejemplo todo lo demás para que veáis es una carta es una una baraja normal una baraja exactamente normal mirad exactamente normal por ejemplo abrimos por aquí tiene un personaje pero por aquí es una baraja exactamente normal esto por aquí la verdad es que venían bastantes cosas muy interesante esta edición muy interesante la verdad es que no se juega a póker yo creo que coño no se te viene una cartera todo esto te viene en la edición edición de prensa te viene una cartera una billetera mejor dicho para poner los billetes y las tarjetas de lo que puedas tener de crédito de débito o lo que tengas y la verdad es que huele muy bien es de cuero y está muy chula se quedaría así y ahí con el logo de mafia 3 aquí muy chulo muy chulo también esta cartera y por último tenemos lo más fascinante de todo porque yo tengo vinilos muchos vinilos de cuando era dj antiguamente y esto me hace mucha ilusión el vinilo de la espectacular banda sonora del juego aquí la tenéis con por ejemplo con el single Cassandra The Boot Queen que es por decirlo la canción estrella de de este juego espectacular aquí vemos todas las canciones New Bordeaux tal 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 toda por tanto por una cara como por la otra y bueno poco más quien lo ha hecho quien lo ha compuesto y como lo han hecho algunas imágenes aquí espectacular vinilo de verdad una pasada que no voy a abrir hasta que tenga aquí los aparatos y hasta aquí el unboxing de esta super edición que yo creo que está realmente espectacular y genial y a y neta cuando lo vea pues se va a quedar loca de este juegazo que ya tengo ganas de empezarlo con todos vosotros así que vosotros me diréis cuando queréis que empiece aquí tenemos mafia 3 así que muchísimas gracias dejar vuestro like nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao